¿Qué tal estáis? Soy Milyu y vamos a divertirnos un rato Pues con Pokémon Escudo Estamos aquí preparaditos ya Para... Para seguir con la historia Adelante Vamos para allá, a ver si se me quitan esos bordes Y a ver Turum turum Esto por aquí, esto por aquí Saludos desde Chile Gerard, gracias por estar aquí A ver, necesito que te quites pantallita de mierda Esas subidas de ánimo para los saludos Sí, a ver, es que tampoco puedo Estar todo el rato Con la voz más alta porque está mi niño Durmiendo ahí Tengo un niño y está durmiendito Tampoco quiero guiar la parda A ver Anda, mira, aquí hay pistas Vale, no sabía que eran Las pistas El Prado ¿Cuál será el Pokémon Prado? Vale, pues voy a ir con cuidado por aquí Hemos conseguido el del otro Pokémon Guau, pues esto es enorme, eh Como para encontrar fácil las pistas estas Menta agitada Voy a ir por aquí Claro, pero esto Si te lo ponen antes Y te lo sabes Pues bueno Vale, así que papá Sí Mira eso Porque le voy dando todo el rato a la A Porque como Mira, aquí hay más Y aquí adelante Que son las que había visto Y ahora va a revivir Que me viene muy bien Yo le voy dando todo el rato a la A Al botoncito para No dejarme ninguna O tratar de no dejarme ninguna Aquí hay otra Aquí hay una La he visto De casualidad Ya lo voy a revivir Fuá, pues recorraste Todo este Prado 20% Para buscar esto Es bastante grande Aquí hay otras Porque por la parte de abajo También También habrá No se ven tampoco Muy bien En esto Al ser de color amarillito Se ven menos Que en la cueva Siendo de color azul Tengo que Reconocerlo Aparte Conoce gato Que estoy yo Turun turun ¿Qué tal, Emanuel? Y como hay alguna Así un poco escondidito Ojito Vale, por aquí Por en medio Hay alguna No veo ninguna Si veis vosotros alguna Chicos Os agradecería Que me digas Si te has pasado una En tal sitio Eh, Aldo Aldo Son las 8 De la mañana Pero aquí no Aquí hemos cambiado de hora Hoy Son las 3 de la tarde Esta noche Hemos cambiado de hora Piedra Pómez Para los pies Nos va a venir muy bien Esa Piedra Pómez Mira, aquí hay una 36 Es que me quedan Mogollón, tío Un bote de más PS Mira, una Pokémon Que no habíamos visto Servicio raro Reduce la velocidad Cuando usa Espacio raro A ver, quiero evitar Enfrentarme a Pokémon Soy de México Ya, ya me lo habías dicho A ver ¿Qué tal estás? A ver Zenith A ver Ahí dentro era Donde no podía entrar ¿No? Hay manera de entrar ahí Gracias Por ese like Compañero A ver A ver A ver A ver A ver A ver Mario David Muchísimas gracias Por ese follow Gracias por estar aquí Chicos Mira, esa Ni la había visto Yo estaba yendo Hacia arriba Pero Esa ni la había visto Había visto este objeto Gracias por ese like Sois unos cracks Chicos A ver Yo le voy dando Todo el rato Al botoncito Pero es que Esto pinta chungo Gerard Muchas gracias Por ese like David Gracias por esas notificaciones Activar las notificaciones Mario David Chavalote ¿Qué dices si hemos Trade para registrar? Eh Yo te lo agradezco A mí me encantaría Si hacemos ahí ¿Para cuánto Hexin Impact? Pues Lo tengo descargado Y lo tengo instalado Pero No me he decidido Cuando termine esto De Pokémon Yo creo que Que lo haré Tengo ganas De darle Ese estilo Zelda Y ya me he jugado El Zelda ¿Por aquí habrá alguno? Yo creo que aquí No estarán ¿No? No habrá ninguna Si alguno lo sabe Me lo dice Digo por el Reddy Y el Caballito Yo encantado ¿Juegas Pokémon GO? Por supuesto Que juego Pokémon GO Gerard De hecho Nunca he logrado Capturar a A Darkrai Ayer lo intenté Dos veces Y otra vez No lo he capturado Tío es el que más Se me está resistiendo De todos Antes no hacía incursiones Pero ahora Con lo del pase A distancia El pase remoto Pues Sí que las hago Pero Mira aquí hay una Por alguna Me recuerdan a Minecraft Es que están bastante mal Termino de desayunar Y vemos Vale Perfecto Yo te lo agradezco Mira aquí hay otras Que las he visto De refilón Otras pistitas Otras pistitas Aquí hay otras Joder Es que ahora encima Las camuflan Tío No puedes hacer esto De camuflarlas Esto es como Lo de los Ditos No lo de Los Diglets Free Fire Mario Party No lo tengo Free Fire Lo he jugado De hecho es como Empecé en streaming Jugando Free Fire Luego me pasé Al PUBG Mobile Porque Porque podía jugar Con vosotros Tío Porque Con el Free Fire Como yo soy de Europa Muchos sois De Latinoamérica No podía jugar Con vosotros Y me pedíais jugar Tal Y como uso Apple Y tenía activada La ubicación Y todo el rollo Me Me daba siempre Error Para jugar con vosotros Me echaba de las partidas Y era una aliada Car of Duty Mobile Si que lo he jugado No mucho Pero algo Lo he jugado La verdad Me molaría Haberlo jugado más Pero justo cuando salió Me coincidió Una mala época Que no podía retransmitir Y al final No he vuelto A jugarlo Jugar alguna partida Por mi cuenta Pero nada El otro mundo No soy tampoco Excesivamente bueno Mira aquí hay otro Bueno ya llevo la mitad GTA Roleplay No lo he llegado a hacer Y tengo el GTA V Desde que lo sacó Gratis Epic Games Y ni lo he intentado Muchas gracias Alastor Yo no sé si sería bueno En el Roleplay La verdad Mira aquí Y aquí A ver que Pokémon Es este No, no quiero No quiero No quiero No quiero Salir ¿Quieres cancelar la búsqueda? Sí Salir Ahí Vale Vale Por aquí Espero no haberme dejado Ninguno más Tío A ver No, no quería Soy de Españita ACDC Black King Warzone No lo he jugado Valorant Sí Pero no soy muy bueno He perdido mi magia A los shooters Hace Hace tiempo Que no Juego shooters En tal De pequeño Si que jugaba Bastante al Al Counter Strike Ese Counter Strike 1.6 De hecho Jugué algún torneo Que otro En Las parties De ordenadores En las Land De ordenadores Que iba Jugaba Pokémon Prado Y el otro Era Tesón de Acero O algo así Tengo que ponerlo En el título Todas las pistas Del Tesón Viejo Cementerio En el viejo cementerio Habrá algo Yo creo que no va a haber En el viejo cementerio Porque ponía Todo el rato El Prado Así que Nos vamos a ir De aquí Ah si Pues si que hay Si que hay No me voy a ir Creo que voy a necesitar Mucha fuerza de voluntad Para juntar Las huellas A ver Es por capturar Pokémon No se que Pokémon Son la verdad No tengo ni idea A ver Las de Las cuevas Es facilísimo Porque son Azules En suelo En suelo marrón Se ven facilísimo Y están super juntas No como esto Tío Que están Mega separados Lástima que es chino Assassin's Creed Jugué En la Play 3 No se cual jugué Pero jugué uno En la Play 3 ¿Cuánta es la posibilidad Que salga un shiny En un Pokémon? Pues no lo sé No Tío No No Cancelar Si Yo eso De probabilidades Y tal No me he preocupado Yo los shiny Que tengo Mira Tengo uno Porque lo hice En la Guardería Con un Ditto Battlefield He jugado El 1 El 2 Y el 3 No sé El 1 Y el 2 100% Igual que El Unreal Tournament No me deja irme Tío El Unreal Tournament Que Igual que el Doom Y tal Así que lo Jugué Mucho Muchísimo Este es el El DLC Del Pokémon Espada y Escudo Amigo Nieves De la Corona A ver No quiero Aquí hay un objeto Un caramelito Raro Aquí hay algún Pokémon Alguna huella ¿Quieres hacer tradeoso Al final o no Compañero? Saquito de polvo Estelar A mi si me dejas Registrar eso Te lo Te lo agradezco En el alma Hechizo Aquí había una Pokebola Así que no va a haber Nada Vamos a irnos Ya de aquí Mira Aquí dos seguidas 68 y 70% Me quedan 15 Lo voy a resubir Esto a Youtube Si luego Quieres Ir a Tiro Fijo A ver Ahí abajo Me he dejado alguna Si Me he dejado Ahí abajo Me he dejado Dos Mínimo Y mira Aquí estoy viendo Otra Y ahí abajo Hay otra Otras dos Otras tres El 80% Aquí Vale Las que me faltan Van a estar ahí arriba Porque estas parecen Estar todas seguidas 88 Ahí hay Aquí hay La 90 92 Odio esto La bici 94 Voy a ir un momento Aquí delante A ver si veo alguna Pero arriba Arriba y arriba B2 Yo creo Una hiperpoción Aquí 98 Hay 8 Y lo Y lo último Vale Va a estar allí arriba Yo creo Ah pues no está aquí Ah es que desaparecen Habéis visto que al lado del árbol este De las vallas había Me gusta el Fortnite Pero soy muy malo No sé construir No coordino bien Demasiado para mi Vale Esto conseguido Esto conseguido Esto conseguido Vale Eh Un segundito A ver Vamos a Mientras activamos esto Voy a hacer una cosita TURUNTURUN TURUNTURUN Gracias.